Hola que tal amigos, un saludo para todos. Les habla Javier desde nuestro canal El Viajero Nacional. Hoy estamos en el Cerro Bonete, hicimos este trekking hasta acá. Capturamos imágenes hermosas porque por la mañana tuvimos un sol realmente muy agradable y muy hermoso. Lo que nos permitió capturar la belleza de este lugar. Estoy a los pies del Cerro Bonete. Este es el Cerro Bonete que es impresionante, imponente. Este otro que está aquí atrás es el falso Bonete. Y bueno desde aquí hay un punto panorámico, se puede apreciar gran medida de la cordillera. Y aquí el refugio de montaña. Después van a poder ver que preparamos un guisito de arroz con carne. Y van a poder ver en el video no solo parte del trayecto hacia acá, sino el interior del refugio. Y como compartimos con algunos amigos que tuvimos el placer de conocer en el día de hoy. Gracias por su atención, les pido que se suscriban a nuestro canal y que dejen un like al final del video si les gustó. Gracias por su atención. Ya comenzamos a atravesar el bosque. Miren ese amanecer, miren ese sol como pega en las montañas. Aquí viene nuestro anfitrión Juanito. Javi querido, que hay quien me invitó. Vamos a pasar un día espectacular. Buenísimo. Bueno gente linda, acá estamos con nuestro amigo el cubano, Javi Rizzo. Hoy vemos al refugio El Bonete. Vamos a comer un rico guiso de arroz. Y bueno, les regalamos este hermoso paisaje. Esto es Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. ¡Gracias! 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 Aquí se bifurca el camino. Hacia allá se va la Laguna Ceniza. Otro día haremos ese trekking. Y hacia acá está el refugio de El Bonete, que es nuestro objetivo. Distancia, según este cartel, 1.4 km. Está muy bien señalizado el camino. Miren eso, miren como se aprecian esas montañas de acá. Este es el último punto con señal. Así que uno aprovecha para enviar mensajes. Dejar siempre a alguien advertido de que uno anda por estas regiones. Así que voy a enviar un par de mensajes. Y camina que te camina, llegamos a otro punto. Cascada Beban, 1.8 km. Hacia nuestra izquierda. Senda Hacheros, hacia allá. 3,3 km. Y el refugio Bonete, que es el que nos ocupa, 700 metros hacia allá. 3,4 km. 4,3 km. 2.4 km. 2,5 km. 6,2 km. 4,000 km. Gracias por ver el video. 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 Bravo. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Hola? ¿José? No me dejen solo. Bueno, acá vamos a hacer un guisito de arroz. Así estamos picando la cebollita, acá tenemos el lineagrito, para acompañar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ya estamos. Y ya está. Vamos a mostrar cómo va el guisito este. Un guisito montañés. Un aplauso para el cocinero. Un aplauso para el cocinero. Y ya está. ¿Y cómo lo estás pasando con nosotros? Súper, súper. Súper bien. De 10. ¿Nos recomiendas? Sí, cómo no. Tremendo equipo. Este es el equipo olímpico de acá de Usohaya. Y ya está. Emprendemos el camino de regreso a casa y dejamos a nuestros amigos en el refugio. Bueno gente linda, pegamos la vuelta, así que la pasamos re lindo, comimos el guisito. Y nada, está pegando la vuelta para casa. Así que gracias Javi, la pasamos lindo. Gracias a ti por invitarme hermano. ¡Suscríbete al canal! 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 Antiguo lugar de embarque. Este es lo que queda del mecanismo giratorio de la silla. Allá hay otro edificio, vamos a ver qué es. Flores, flores pánicos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah sí! Estaba habitable ahí, ahí. Una cocina de algunos elementos. ¡Ahh! No les parece romántico nuestro encuentro aquí. El bosque, un bastón de trekking, para limpiar el lente, perdón. Yo cité aquí. Para que platiquemos. Para que platiquemos. Para que platiquemos.